¡Día de la Tierra! Cambiemos el rumbo de nuestro planeta, comencemos por nuestra comunidad. Cada pequeña acción cuenta. En el Día de la Tierra, el Comité Verde del Consulado ha dado algunas sugerencias que la comunidad fronteriza podemos llevar a cabo. Planta un árbol. Además de alegrar la vista, cada árbol es un pequeño pulmón para la tierra. Usa tu bicicleta cuando vayas a lugares cercanos. Es bueno para tu salud y para la salud del planeta también. Reduzca, reuse y recicle. Cada pequeña acción cuenta. Organiza una cuadrilla de vecinos para limpiar una calle pública cercana a tu domicilio. Tú puedes hacer la diferencia. Si muchas personas van al mismo lugar, comparte tu auto. Ahorras gasolina y contaminarás menos. Apaga las luces cuando salgas de un lugar. Disminuye tu huella ecológica. Tendrán, pynac. Tendrán, pynac. Tendrán, pynac.